Ay si se ve, familia buenas tardes Ana, buenas tardes Dicimos buenas tardes porque aquí ahorita es de tarde Pero buenos días a los que nos van a estar mirando de día, buenas noches Buenas tardes, como ya dijimos Si, ahorita está un poquito nublado aquí donde nosotros familia Pero ni está un poquito frío No, está muy caliente el clima, verdad? Si, está bien caliente En este video les vamos a estar mostrando Un proyecto que tenemos aquí en nuestra yarda Déjenme les muestro Mande Chino Dice que un proyecto no tan grande pero si grande Miren les voy a mostrar, allá por donde va Chino Esa barda Toda esa barda teníamos con árboles como esta barda de acá Tumbamos todos los árboles porque ya estaban bien viejitos Ya no tenían muchas hojas Bueno en realidad no estaban tan viejos y tan feos Pero ya Diego decidió quitarlos Vamos a poner tabiques Los cuales ya tenemos ahí Vamos a hacer como, nosotros decimos un prado Como un prado de tabiques para poner florecitas Miren China ya trae su pala Pero no sé si vayas a hacer de ayuda o vas a dar más trabajo tú Chinito Caramba si sabes trabajar Chinito Písale, písale, pone fuerza Que vean que si eres un buen trabajador Ah caray Bueno ya van más, ya van, ¿se ve da Diego? Ya, pues ya era Ya No sé, no sé de la construcción pero ahí vamos Eh miren ya va más adelantado Miren ya se terminó el prado Ya solamente después les mostramos Cuando queden ya con las plantitas listas Y mientras tanto ¿Tú qué vas a hacer Chino? S'mores A ver, diles qué vas a hacer mi amor S'mores S'mores Yo creo que todavía no lo puedo darme ¿Me ayudas? Ya lo he hecho y les voy a enseñar cómo hacerlo Ok A ver, vamos a ver cómo hace Chino un s'more Chino un s'more El prieto y luego chamuscao Vean el momón que hizo mi mamacita Miren, a ver ama Te quedó bien chamuscadita ama Pero tiene chocolate pues en medio Cometelo, ¿puedes saber? Ah pues hasta que lo saco y si le pego aquí Ay, está bien agua we Sí Qué mal un momón, Kira, lo dejaste hasta Pues está doradito Doradito A ver, cómetelo Está bien caliente Miren, están peleando por una silla ¿Qué crees? ¿Quién está peleando? Uno por grande El papá por grande y Chino por chiquito ¿Cómo se enteran esta? Así terminamos el día Nos vemos mañana Mañana vamos a sembrar No, a sembrar no, a plantar Mañana terminamos el prado Porque ahorita ya se nos hizo noche Y faltaron muchas cosas Así es que nos vemos mañana Nos vemos mañana Bueno familia, hoy es un nuevo día Vamos a empezar a poner nuestras florecitas en el prado Acompáñenos Hoy sí vamos a plantar, ¿verdad? ¿Qué vamos a plantar? Vamos a plantar flores ¿Me vas a ayudar amor? Para hacer los hoyos Y poner las plantitas así Ok, porque mira lo que tiene mami Tengo mi dedo Me hice el otro día una cortada muy fea Me corté muy feo familia Y creo que va a estar mucha ayuda Vean, toda esa tierra La tenemos que echar ahí Miren, ya casi terminamos con la tierra Pero, como les platiqué de mi dedo Que traigo, que traigo mi dedo malo Miren, viene mi mamacita a ayudarnos Diego también anda ayudando, ¿verdad Diego? Sí Miren, Diego anda ayudando Saluda ma Mira, mi mamacita anda ayudando Mi papá también anda ayudando Es que se ve que está fácil el pradito Pero no, ¿verdad Chino? Está difícil, ¿verdad? Ya andamos sudando, vean ¿Cuál es lo que hacen los hoyos? Sí, vinieron los ayudantes Gracias por ver el video Ya está terminado Solamente nos queda Regar Vean, ahí pusimos esa tortuga Ya pusimos aquellas ranas Ya está todo bien bonito Ya nada más vamos a regar Chino, ¿tú vas a regar Chino? Miren, Chinito va a regar Que quede bien mojadito, mi hijo, ¿eh? Ya está todo regado El prado quedó bien bonito Más de amor El prado quedó bien bonito Sí, quedó bien bonito Siento que estas y estas me van a gustar ¿También con estas? Sí Vean Todo fue posible con la ayuda de todos Vean Aquí ya también regué porque aquí puse muchas semillitas Y vean ya van saliendo Don Diego Don Diego anda arreglando la llave ¿Qué andas arreglando Diego? ¿Ahora dónde está? Es que está arreglando la llave Porque esa tira mucha agua Y estamos desperdiciando muchísima agua ¿Verdad Diego? Cada vez que le abrimos Sale agua como Squirt, squirt, squirt ¿Dónde? O sea, sale agua como Squirt, squirt, squirt No, muñe, es todo de esta Porque se lo va a salir Squirt, squirt, squirt Nadie la está arreglando Y ya es todo lo que vamos a hacer por el día de hoy ¿Verdad? Sí Y pues yo creo que aquí dejamos el video ¿Verdad mi amor? Ajá Así es como acabó el prado Y Dinos en los comentarios si les gustó Ajá Más o menos ¿O sí? No hay no No hay no, ¿verdad? Y Nos vemos en un próximo video Nos vemos hasta la próxima No olviden de dejarnos Su chula y hermoso Like Ajá Hasta la próxima familia Adiós Adiós